Amigos de la Mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo Jairo El Arte en este su canal con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado en América de Cali muchachos, suscribanse, activen la campanita haganlo de una vez van a tener la mejor información de la Mechita en tiempo real, cotejada de varias fuentes también las mejores entrevistas las mejores transmisiones, perdón todo, aquí en una sola parte y además ganan por hacerlo si se suscriben y activen la campanita entran los envíos con sorteo participan, contestan una preguntita en el chat y ganan así como ganó Jorge Sánchez cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana donde yo les recuerdo que pueden escribir de una vez, le escriben a Sandrita al 311-823-3376 la llaman camisetas, gorras, maletines, calzado muñecos, álbumes, accesorios todo lo de la América todo lo de los equipos internacionales todo lo del mundial y le dicen a ella que lo vieron acá y les da descuento como si fuera poco a nosotros nos ayudan con un like manita arriba de una vez en este video compartiéndolo, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes bueno, hablo Mr. President si señores hoy hablo en medios como el Super Combo del Deporte hablo con Max Martínez hablo también con Zona Libre de Humo estuvo bastante activo yo me quedé esperando era que el presidente de la América pues siendo fiel al profesionalismo a todas las cosas que demanda un cargo como el que él tiene hubiera puesto o hubiera dicho que se iba de una vez sí, porque es que ya son dos años Mr. President que nada de nada nada de nada y bueno, no, pero no pasó me quedé con las ganas y yo sé que más de uno de ustedes igual ¿ya? pero salió a hablar de dos jugadores a los que yo le he venido haciendo seguimiento acá les he venido contando extranjeros que suenan fuertemente para el América ya de uno se habla que está todo arreglado que no se ha oficializado por el tema de que todavía tiene contrato con su club actual me refiero a Franco Leis que todavía tiene contrato con Platense con Patronato perdón hasta el 31 de diciembre y el otro es Rafinha jugador brasilero que es de Blumen que el propio presidente de Blumen como yo les contaba salió a decir venga este man se me va y tiene una oferta de América y ya le están organizando hasta despedida ya a los hinchas de Blumen al eterno capitán porque así le dicen ¿ya? y pues oficializó Mauricio Romero temas con estos dos casos ¿ya? para América ya la temporada chao desastrosa desastrosa me parece que por ejemplo a Mauricio Romero le falta un poquito de autocrítica porque yo lo he escuchado y no hicimos unas contrataciones buenas otras malas pero y de verdad y el error de no haber contratado bien desde enero y con cantidad y con calidad siempre por lo bueno lo bonito y lo barato ¿qué? eso no se habla presidente Romero se me estiempló los dientes tenemos un último partido ante Águilas donde vamos a ser juez animador jueces no unamos a nada entonces por eso se está moviendo a América armar la nómina para la próxima temporada hay nombres que suenan que se han hablado como estos dos y pues obviamente Mauricio Romero en su calidad de presidente salió a hablar sobre ellos ok habló como les digo y damos el crédito con el Supercombo del Deporte con Max Martínez con Zona Libre de Humo y le preguntaron por estos dos jugadores en el tema de Franco Leis es lo que les digo desde el mismo momento en que se lo preguntaron él confirmó que es un jugador que se ha venido hablando no solo con el cuerpo técnico sino también con ese ente que es la Secretaría Técnica del equipo ya la Secretaría Deportiva Técnica que es el ente que supuestamente contrata en América que era lo que hace lo mismo que hacía el antiguo Comité Deportivo y que hay consenso en que a todos les gusta ese jugador que están esperando que se pueda cerrar un jugador que funge a veces como volante mixto pero es más de marca que de ataque ya no es un jugador que marque goles no tiene un buen pase tiene buenas maneras pero es un jugador aguerrido de esos cinco peleones que le gusta meterse y recuperar el balón ese ya y que tiene una dinámica y un sacrificio importante decía Romero él piensa al igual que la Secretaría Técnica que América debe tener una intensidad diferente a la que tuvo en este año y este jugador vendría a aportar eso a la mechita en una edad buena 29 dice que tiene una visión de juego importante y que le gusta bastante a todos y esperan poder cerrar en el tema de Rafinha yo ya le subí un video de cada uno con las jugadas para que los conozcan muchachos y de Leis también le subí un video de un periodista argentino hablando sobre él miren los que ahí están subidos Rafinha él es un volante cierto de muy buen pie y de muy buena pegada y Romero decía lo siguiente sobre él que le habían acercado a la América un hombre que los impresionó bastante el tema de que tiene muchos goles yo les contaba 60 goles en su carrera y estar evaluando esa posibilidad de 30 años ya va para 31 el 20 de diciembre porque este jugador según Romero puede ayudar en la parte ofensiva marcando goles que esa cantidad de goles que hizo hay que evaluarla yo si creo vean muchachos ustedes ven el video que yo le subí se van a dar cuenta ese hombre le pega de afuera le pega el tiro libre pone los pases con una filustría tiene magia en esos pies de verdad y yo creo que ese jugador puede romper la caja ya ahora bien si América logra estas contrataciones a mi me gustan me gusta más lo de Rafinha verdad lo que vi yo creo que de pronto ojalá me equivoque Leys es muy buen jugador hay buenas referencias pero no sé qué tanto necesité extraer un volante de marca cuando en Colombia hay muchísimos inclusive con menor edad y que se han destacado mucho a mi me gusta Leider Berrío del Pereira por ejemplo parece un jugador saso un jugador saso pero bueno no estoy diciendo que es malo ni nada de eso simplemente que gastar un cupo de extranjero en un volante de marca cuando necesitamos delanteros y gente que haga goles no sé y ese es el problema porque se renueva Falc cierto y si llegan estos dos serían tres cupos gastados y solo pueden jugar tres se pueden tener cuatro y Romero lo dijo que con el precio del dólar es muy difícil traer cuatro extranjeros para que uno se quede en el banco y yo si preferiría delanteros de verdad yo creo que necesitamos delanteros y jugadores de media hacia adelante el cinco se necesita pero creo que es más fácil conseguir un cinco acá en Colombia que un delantero igual los leo ustedes ya vieron los videos que les subí les gustaron les tienen fe hace bien América en tener un volante de marca extranjero bueno los leo a todos si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes recuerden muchachos todo lo que quieran en detalle de saludo sorpresa cajita dulcera flores ese detalle que enamore en María Antonia Scandi en Bogotá lo encuentran los atiende Danilo Fajardo comentarista de este canal ustedes le escriben al 321 384 73 96 él los va a atender cierto y fuera de eso le dicen que lo dieron aquí en La Mechita y les da un excelente precio aprovechen lo encuentran también en Facebook y en Instagram como arroba Antonio Scandi háganlo ya no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto toco un gran abrazo Gracias.